Muy buenos días a todos mis amigos del canal Olgita Artesana 73, en esta linda mañana quiero yo preparar un rico desayuno con las mazorcas que tenemos aquí en nuestra cosecha. Miren, no sé si lo conocen pero aquí lo conocemos como un hongo que se da en nuestra mazorca, miren, pues es el famosísimo huitlacoche, miren, esto es un hongo que se da en la milpa, en las mazorcas. Cuando se abre tantito y le entra agua es cuando esto sale así, sale el huitlacoche, pero esto es un manjar aquí en nuestro bello Oaxaca. Pues ahorita por favor acompáñenme, vamos a guisarlos para prepararnos unas ricas quesadillas con este manjar, junto con su epazote, su flor de calabaza y vamos a ocupar una cebollita, vamos a ocupar masa y este quesillo. Pues acompáñenos por favor, primero vamos a guisar lo que es el huitlacoche. Ya que los tenemos así limpio, entonces vamos a quitarle el huitlacoche para poder guisarlo. Vamos a desgranar todo. Miren, esto es una delicia. Entonces ya que tenemos listo aquí nuestro huitlacoche, vamos a hacer nuestra cebollita en rodaja. Yo cuando tengo de este tipo de cebolla con rabo, yo uso todo, porque aquí también va la verdura y acuérdense que la cebolla es muy buena para la salud. Por eso yo hago todo así, para este poder guisar nuestro huitlacoche. Pasamos a freír esto. Pues en nuestra cazuela agregamos lo que son dos cucharaditas de aceite para poder freír nuestra cebollita. Así bien doradito para después integrar nuestra huitlacoche. Ya que lo tenemos así cristalizado, entonces le agregamos nuestro huitlacoche. Todo una ricura. Es lo que vamos a disfrutar el desayuno del día de hoy. Y le agregamos nuestras flores. Así. Y sal. Miren. Esto va a quedar deliciosísimo. Entonces ya que lo tenemos así, tapamos y regresamos. Pues esto miren, ya está listo. Lo tiene que ser una flama muy bajita para que se pueda cocer en su mismo jugo. Pues ya está listo. Empezamos con nuestras quesadillas. Pues aquí vamos a empezar nuestra tortillita. Aplastamos para que se estire la tortilla. Miren. Y yo como siempre me gusta el maíz amarillo. Y ponemos aquí nuestro comal. Yo tengo dos opciones para preparar el huitlacoche. Yo aquí reservé un poco. Para ustedes, mis queridas amigas, amigos, que no consumen aceite. Esto se va a cocinar en el comal sin aceite. Volteamos. Entonces, aquí preparamos nuestra quesadilla. Miren. Esto es un verdadero manjar que Dios nos ofrece. Y aquí ya le ponemos más flor. Le ponemos su epazote. Porque siempre en una quesadilla debe de ir epazote. Y su quesillo. Y su quesillo. Miren. El quesillo ya es a su gusto. Si le gusta bastante o poquita. Nosotros aquí no mucho quesillo para disfrutar nuestro huitlacoche. Entonces, cerramos nuestra tortilla. Nuestra quesadilla. Ahí está, miren. Entonces, aquí vamos a preparar lo que es sin aceite. Otra opción es así. Usamos una hoja santa. Le agregamos nuestro huitlacoche. Así en crudo. Y ahí se termina de cocinar. Miren. Ahí lo dejamos por unos minutos. Entonces, ya esto ya se coció. Miren. Como ve. Bien doradito. Ya quedó nuestra hoja santa. Entonces, lo agregamos aquí a nuestra tortilla. Ya le agregamos su quesito. Su flor de calabaza. El queso ya es a su gusto. Si le gusta mucho queso o poco queso. Entonces, cerramos. Miren. Pues vamos a disfrutar este rico, esta rica quesadilla, miren. Con el permiso de Dios y de todos ustedes, mis queridos amigos. Miren. Vamos a abrir esto y con una salsita de tomate, chile, así martajadito nos gusta. Le rellenamos de salsa y demos el probete. Y aquí está lo que hicimos sin aceite en el comal. Miren. Igual esto queda deliciosísimo. Porque la hoja santa le da un sabor muy, muy original. Les recomiendo también esto, esta receta con hoja de, hoja santa. O hierba santa, como lo conoce. Pues demos el mordisco para disfrutar esto. Y lo estamos acompañando con un chocolatito espumoso. Salud, mis queridos amigos. Este es un manjar. Y ahorita Citlaly me está comentando cuántas propiedades tiene el huitlacoche. Y Citlaly quiere mencionar unos que ella sabe qué propiedades tiene este rico manjar. Pues los huitlacoches ayudan a mitigar la diabetes y a disminuir los niveles de colesterol a largo plazo. Mantienen los niveles de la glucosa en la sangre. Es antioxidante y es decir que retrasa los efectos de la vejez. Ayuda a mejorar la labor digestiva y es buen laxante. Ayuda a la absorción adecuada del calcio por su consentido de lisina. Y fortalece el sistema inmunológico. Y ayuda a la formación de colágeno. Ahí escuché que me interesó mucho. Que dice que ayuda para que no nos envejecemos rápido. Y yo tanto lo consumo. Creo que por eso me veo bonita y muy joven. Mis niñas se burlan. Bueno, fue un chiste. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos seguidores. Una receta más que yo les puedo mostrar. Y ahorita quiero mandar unas felicitaciones a un amiguito que cumplió años el 13 de octubre. Tarde, pero muchas felicidades. Dios te bendiga. Ángel David cumplió el 13 de octubre. Muchas felicidades para ti, Ángel David. Y ahorita tenemos otros saluditos también que leer. Voy por mi cuaderno. Pues aquí me ofrece citlali otra quesadilla, mire. Hasta vaporcita le sal. Mire. Un manjar. Mis queridos amigos. Salud. Mi buen provechito para todos ustedes que ahorita también están en su sagrado desayuno. Bueno, pues para continuar quiero mandar unos saluditos a todos mis amigos, a todos los que ya cumplieron años. Muchas felicidades. Muchas felicidades a doña Leonor que cumplió años ayer 14 de octubre. Que Dios me la bendiga. También para Mariana. Mariana Meléndez. Igual ayer 14 cumplió año. Muchas felicidades. Ella nos ve en Tijuana. También para Pati Pérez. Ella cumple años el 16 de octubre. Muchas felicidades. Saludos a Joel y a Nathalie Galicia. Los saluda su mamá Elizabeth Soto de Ixtapalapa, Ciudad de México. Muchos saludos. Un saludito para Renata que cumplió años el sábado 10 de octubre. Ella nos ve en Chicago. La saluda su tía Marisol Loyola. Muchas felicidades tarde. Pero que Dios me la bendiga bastante. Dios los cuide. Dios los guíe por buen camino. Y no se les olvide darme like, compartir mis videos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós mis queridos amigos.